Ok, en esta gran noche tenemos parado muchas sorpresas, muchas canciones icónicas de México. De alguna manera ustedes, esperemos, canten con nosotros alrededor de toda esta velada que vamos a tener con ustedes. Y en la voz de nuestra cantante Dulce Díaz, la siguiente melodía. ¡Suscríbete al canal! De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Suscríbete al canal! Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. ¡Suscríbete al canal! Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. ¡Suscríbete al canal! Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor